Es un problema de salud, es un problema sanitario y son las autoridades sanitarias las que toman la decisión, que son los expertos, son a los que les aplaudíamos hace unos meses y les reconocíamos su trabajo. Han decidido que tenemos que seguir otra semana más, pues lo que hemos dicho siempre. Como ayuntamiento somos los primeros ciudadanos de un municipio y debemos de hacer lo que le estamos pidiendo a todas las vecinas y vecinos, cumplir escrupulosamente todas las normas, medidas y recomendaciones que nos dicten las autoridades sanitarias y ponernos a su disposición. Pese a que tú pongas todas las medidas de seguridad que puedas, equipos de ozono, desinfección total de las mesas, realmente la gente tiene miedo, se nota. Estamos muy masacrados con el COVID, tenemos unas cifras muy altas que no solo son de Andorra, es de todos los pueblos de alrededor, Ayotz, somos el centro de salud básico. Entonces da miedo, realmente da miedo y da miedo abrir. Nos hemos planteado muchas veces cerrar. Yo llevo abierta desde el 1 de septiembre, coge el traspaso y demás. Y intentamos tenerlo todo lo mayor desinfectado posible y que nadie pueda sufrir un contagio dentro de nuestras instalaciones. La verdad es que el control de las autoridades en las entradas y las salidas está muy controlado. Si un día se deja el papel, no sale del pueblo. Tiene que estar todo muy certificado. Tengo otro empleado que es de Alcorizo y tres cuartos de lo mismo. Todo está muy controlado, las entradas y las salidas de gente no es tan fácil. Realmente se está siguiendo un control muy exhausto en la gente que entra y que sale. Gente que está mucho confinados y la gente que tiene un poquito miedo, pues está vacío. Bueno, y son días en los pueblos, pero en todos, porque nadie ha desaparecido. Y en Nariño también salieron tres positivos. Así que bueno, estamos todos un poquito mal, la verdad. Y no se hace nada. La verdad que estamos aquí, igual la hostelería, todos los negocios que hay nosotros, estamos bien parados. Donde ni gente no se puede vender, obviamente. Pero bueno, comida aquella, a ver si se hablan un poquito las cosas y no me da tiempo mejores. No paran de salir casos. Entonces, mientras no baje esto, pues los ánimos van fatal. Y que bueno, aquí al final lo que pensamos es que lo vamos a coger todos. De la manera que va la cosa, pues eso es lo que pensamos, que vamos a pasar todos por esto. Pero bueno, contra más tarde sea, mejor. Y bueno, a ver si tampoco afecta mucho la salud. Se ve que afecta un montón a la gente, al que lo coge bien.